Son la 1 y 31 en punto de este viernes 26 de marzo de 2021, viernes de Dolores, felicidades a todas las Dolores y a todas las Lolas y como cada viernes tenemos en el estudio de Acero Puerto Lleno al doctor Camilo Albonoz. ¿Qué tal Camilo? ¿Cómo estás? Muy bien, Julián. Diría yo un poquito a la expectativa de cómo la vamos a cagar esta semana. Totalmente, totalmente. ¿Cuarta ola? ¿Is coming? ¿Mejor del Ojo de Tronos? No, no, no is coming. Ya está aquí. Ya está aquí. Claro, es que yo se lo decía a un amigo mío hace unos días, lo mismo que se lo dije alguna vez a Irene, que esperamos que todo vaya bien con ella, porque muchas veces no lees la noticia pequeña, te quedas en el titular o en la noticia grande, pero a pronto aparece una pequeña noticia al margen que es la que te da la clave en dónde estamos parados. ¿Y en dónde estamos parados? Hace dos semanas la OMS anunció que después de siete semanas de estar bajando los contagios mundiales, habían vuelto a comenzar a subir. Estábamos, decían MZ. Exacto, estábamos ahí, pero estaban volviendo a subir el número de contagios y no han parado de subir desde ese momento, hace dos semanas. Desde hace una semana, estábamos notando que en España, pero en toda Europa en general, los contagios se están repuntando otra vez. No a una velocidad muy grande, pero van para allá. De hecho, la misma canciller Merkel ha dicho que piensa aumentar las restricciones en Alemania y aconseja no viajar. ¿Por qué? Pues porque los contagios se están aumentando. En Francia ya han cerrado 16 departamentos. Es decir, más de media Francia está cerrada. Y sin embargo, tenemos movilidad europea. Y sin embargo, España sigue recibiendo gente de todo el mundo. Es decir, como si los franceses que vienen a pasar vacaciones aquí no se contagian en Francia y aquí tampoco, o allá no son índice de contagio, pero aquí sí a saber qué coño están pensando ahí. Pero que de todas maneras, tú verás que esto va de para arriba. Ya los virólogos y los epidemiólogos lo han advertido. Hay ya una cuarta ola y va a ser muy fuerte porque creemos todos que al comenzar la vacunación hemos solucionado la marrana para el horno. Pues mira, las Islas Baleares, la presidenta, ha aumentado las medidas restrictivas, pero hay una señora en la Comunidad de Madrid que se llama Isabel y se apellida Diza Ayuso que dice que ¿por qué no me va a dejar pasar a los franceses si son iguales que los mostoleños? Y es la única comunidad autónoma que se niega o que votó en contra del cierre perimetral. Claro. Es que Europa también ha hecho la creación de que, a ver, ¿qué coño es esto? ¿Sí? No tienes, impides la movilidad interna, pero da exactamente que llegues del extranjero lo que sea, ingleses, franceses, alemanes, lo que se te ocurra sin problema. 20.000 alemanes en la Isla Baleares. Ahora, lo que decían en un noticiero ayer, es muy fácil. ¿Tú quieres ir a las Islas Baleares? Pues te vas a París, coges un avión en París que vaya para las Baleares y ya está. No hay problema. O sea, que sale más caro si tú lo ves así. Sí, pero en principio es una forma en que lo puedes hacer porque ellos no han puesto como barrera o no se ha puesto en España como barrera la nacionalidad, ¿no? Lo que sabes, sino que es de dónde vienen. Si vienes de Francia, si vienes de Alemania, si vienes de... No hay problema, pues entra. El caso, ¿viste el lunes el reportaje de un año de pandemia y más televisión? ¿Te lo han pasado el enlace de YouTube? Me lo han pasado el enlace. Lo que pasa es que he estado un poquito enredado con, le decía a Maribel, con unas sesiones de bricolaje casero. ¡Oh! Pero es que estoy con agujetas de aquí hasta el dedo gordo. Estoy que no me puedo ni mover. Y ya me ves que estoy aquí con el disfraz de trabajo de esta tarde. Así que no sé cómo lo voy a sobrellevar. Bueno, cuéntanos. Pero bueno, te pongo en... ¿Cómo dice? En condición. En antecedente, ¿no? Esa era la palabrita. Muchas gracias. La semana pasada hablamos de ansiedad por aislamiento. Hablamos de que somos gente gregaria, que nos gusta reunirnos, que somos no solamente cooperativos, sino colaboradores. Entonces, todo eso influye en el momento de que decretan un aislamiento, porque nos impide movilizarnos como estamos pensados, nos impide tener las relaciones sociales que tenemos pensadas, nos impide acceder a nuestras costumbres, por ejemplo, de ir al mercado, de ir a la farmacia, de visitar a los nietos o a los hijos, o de los hijos a los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso produjo una serie de problemas a corto y a largo plazo. También dijimos y leímos dos frases, dos frases que me parecieron muy importantes en ese momento para este tema, y es que el mundo se paralizó ante una amenaza invisible y que sigue estando ahí y seguimos bastante paralizados todavía, pero que una de las grandes equivocaciones que un líder político puede cometer es ignorar la realidad de este virus por razones políticas, que lo han hecho casi todos. No podemos hablar solo de España, casi todos lo han hecho. Curiosamente, como en algún post que te llega de esos, los países gobernados por mujeres han superado mejor esa etapa que los gobernados por hombres, sobre todo porque la mayoría de las mujeres que están en el poder en alguna parte son gente con formación, con formación científica, con formación académica, con formación en ciencias. Entonces, ven la cosa desde una perspectiva muy distinta al que es un ingeniero, un economista, un abogado o lo que tú quieras, sin querer de meditar. Y a todo esto habíamos llegado a que todo esto genera una serie de síntomas, y esos síntomas pues los comunes son, pues te estás irritado, estás inquieto, saltas a la primera, estás abrumado, no tienes motivación, tienes dolores o tensión muscular, te sientes fatigado o cansado para hacer cualquier cosa, tienes dificultad para concentrarse, estás tristón, estás como una sensación de desesperanza, tienes una pérdida de interés, y que esto puede tener nombres médicos que, si lo ves en el fondo, no te van a decir mucho. Es decir, trastorno de pánico, agarofobia, fobia específica, trastorno de ansiedad social, mutismo selectivo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad por separación, etc. Hay un, la lista es más larga. Pero que esto a la gente normal no le dice ni pajolera nada. Entonces, es más fácil ver en la gente cómo se ve eso. Entonces, esos problemas que se producen por la ansiedad en la gente, pues los podemos definir en cuatro o cinco cositas muy sencillas. La primera es, obsesión por el contagio. Conozco a gente que está muy obsesionada. Está muy obsesionada con eso. Es decir, no salen de su casa para nada, no entra a su casa nadie, pero están limpios, que te limpies, que limpies, que el pomo, que si cogí el pomo, que si no sé qué, si salen a la calle van aterrorizados de que no se acerque nadie, de que si hay más de cuatro personas en el supermercado y entonces ahora qué voy a hacer, que si no me limpiaron el carrito de la compra, que si en la farmacia, ahora no respetamos la... Bueno, están pensando, pensando, pensando todo el tiempo. ¿Quién habrá tocado este tablí de leche antes? Exactamente. Es una obsesión. Y entonces ven, por ejemplo, que salir a la calle es una situación compleja, porque me tengo que poner la pascara y ya tengo que llevar guantes, me llevo el gel hidroalcohólico, no sé qué, tengo que ir, tengo que esperar a ver si hay fila para entrar o no y entrar, que si veo a mucha gente, mejor me espero a que haya poca. Es decir, es un desgaste psicológico tremendo el estar inmerso en ese tipo de problema. Otro problema que se produce mucho en esto es lo que se llama problema por rumiación. Es decir, se te mete una cosa en la cabeza y no se te quita ni a patadas. Y le das vueltas, y le das vueltas, y le das vueltas, y le das vueltas. Una cosa puede ser, por ejemplo, la anterior, la misma obsesión por el contagio. O una obsesión por la limpieza. O, ¿cómo estarán los niños? Que no los puedo ver. O, ¿cómo estarán mis padres? Que no puedo ir a la residencia de mayores. O, ¿qué vamos a hacer ahora, aunque tenga una base cierta? ¿Qué vamos a hacer ahora con el negocio? ¿Cómo vamos a poder salir adelante? ¿Qué tal que nos contagiemos? Es decir, le comienzas a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas. Y eso es lo que se llama malestar psicológico persistente. No descansas, te vas a la cama a dormir y no duermes porque le sigues dando vueltas y le sigues dando vueltas a las cosas permanentemente. Hay una cosa que se llama problema de desorganización. La desorganización viene porque al estar tanto tiempo encerrado, no tienes una noción real del tiempo. Entonces, te levantas y comienzas a hacer tu cosa y dices, coño, si ya es la una. ¿Y qué he hecho? Pues no he hecho nada. Yo sí tenía que hacer y tenía que hacer, pero como que no te das cuenta de que va pasando el tiempo y has hecho 20.000 mariconas que no sirven para nada y lo que tenías que hacer no lo has hecho. Por eso es que a muchas personas esto del teletrabajo les cuesta porque el teletrabajo implica una disciplina horaria y de actividad. Es decir, me levanto a las 8, me arreglo, no sé qué, como si me fuera para la oficina, me siento en el ordenador y empiezo a trabajar sin ponerme en otras tontadas, digamos, hasta las 10, pausa del café, a las 10 y 30, vuelvo y cojo hasta las 12 y así. Es decir, les falta ese tipo de disciplina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gente aquí que eso le cuesta, pero no solo por la COVID, sino por todo. Por todo, por todo. Entonces, ese es el que llega, va y prende el ordenador. Entonces, mientras el ordenador arranca, mi antiguo ordenador te daba tiempo de hacer el desayuno. El nuevo no. El nuevo es que haces así y cuando ya haces así, ya está. Y dice, joder, y ahora, ¿qué excusa tengo para irme a hacer el café? Entonces, que me voy a hacer un cafecito, me siento, miro el correo electrónico, pues vale muy bien, pues entonces ahora me levanto, va a picar alguna cosa. Claro. Sí, y así. Y se pasa el día, entonces no es tan productivo en el trabajo como debiera y dices, ¿pero qué ha pasado? Si no he hecho ni la mitad lo que tenía que hacer. Bueno, entonces esto lo que tiene la desorganización es que al hacer 20 mil bobadas y ser poco productivas, pues las responsabilidades se te van acumulando. Tú suponte que no estás teletrabajando, estás en tu casa. Entonces dice, joño, es mediodía y no la he barrido. O no he arreglado la cama. O estoy dando un pijamado, con los pelos he hecho un desastre. O lo que sea, ¿sí? Es decir, y eso va siendo al final del día que dices, no he hecho nada. Pasa la semana, no he hecho nada. Y puede pasar el mes y no he hecho nada. No he hecho nada de lo que tenía pensado hacer o lo que debía hacer. Otro problema importante aquí es la hipocondría. Bueno, mira, todo el mundo comienza a ponerse enfermo de todo. Si le haces ir con las barrigas, ¿qué tendré? ¿Tendré un cáncer? Mira, la cancerofobia es una de las enfermedades de moda ahorita. Todo lo que te pasa tiene que ser un cáncer. Porque si no tienes un COVID, pues tiene que ser un cáncer. Porque para que yo me sienta así, tiene que ser un cáncer. Pues no. Si te duele la cabeza, entonces será que tengo un tumor cerebral. Pues no es la migraña que he tenido toda mi vida. No, no. Es que debo tener un tumor cerebral. Y así por el estilo. Me río porque, a ver, es serio, pero es cierto que hay muchas exageraciones en la gente. Y tú lo verás todos los días. Todos los días. Y sobre todo muchas veces en las teledemandas es cuando tú le dices, es que me van a hacer una prueba del cervix. La que te hacen cada dos años desde hace no sé cuántos años. Y te hacen, ¿y si tengo cáncer? Y si no sé qué, pero si te lo han hecho cada dos años. Y no tienes por qué tener un problema ahora que estás en confinamiento. Si es la misma prueba que te han hecho toda la vida. Claro. Pero la cuestión allá. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que esto se sobrelleve mejor? Pues se sobrelleva mejor. Cuanto más corta sea el confinamiento, pues mejor, evidentemente. Pero también, cuanta más precisa sea la información que recibes, mejor, evidentemente. Los medios, para eso hay que buscar la información en medios de comunicación que sean relativamente fiables. Y digo relativamente fiables porque ni Antena 3, ni Telecinco, ni La 1, ni ninguno de ellos es totalmente fiable. Todos tienen un sesgo, ¿sí? Y ese sesgo muchas veces viene predeterminado de la información que les da, por ejemplo, en el ministerio. Que también tiene un sesgo. Bueno, también es importante, pues, tratar de tener una situación financiera estable para tener una cierta tranquilidad. Pero el que no la tiene, pues está jodido. ¿Sí? Porque no todo se puede hacer. Hay que hacer actividades y hay que tener comunicación con otras personas, bien sea física o virtualmente. En este punto, todo el mundo habla de las redes sociales. Pero es que las redes sociales no ayudan en este problema. Y no ayudan porque producen muchísima desinformación. Producen emociones desbordadas. No solamente por eso, sino porque pueden exacerbar los miedos, el temor, la angustia, etcétera. La hipocondría. ¿Sí? Porque muchos de esos son textos que están hechos para joder. Ni siquiera... Sí. Porque no están hechos ni para desinformación. Están hechos para joder, para crear ansiedad, para producir confusión en la gente. Muchos simplemente, aunque lo estés haciendo de buenas maneras, lo estás haciendo de una manera irreflexiva. Entonces, todo esto aumenta el temor y la ansiedad en las personas que están confinadas porque dicen, salgo, no salgo, sigo, no sigo, hago, no hago. ¿Qué coño? Pues aquí. Y entonces, todo es eso. Ahora, hay personas que en estos confinamientos lo llevan esencialmente peor. Y lo habíamos comentado la semana pasada, pues las personas mayores, normalmente las personas mayores que están acostumbradas a vivir dentro de sus casas, y que aunque no estén en un aislamiento social, lo llevan mejor. Pero las que ya venían en un aislamiento social previo por la edad, por la familia, por otras circunstancias, por sus enfermedades, que de pronto tenían como única excusa para salir a la calle, ir a hacer la comprita, pues ahora no pueden. Y entonces son personas que al alterarse de esta manera su cotidianidad, se ponen en riesgo mayor de una muerte precoz. Por muchas razones, pero por ejemplo, muchos, la inactividad los puede matar, la depresión también, comienzan a abandonar los tratamientos o hacerlos mal. Entonces, todo eso hace que tengan este tipo de tratamientos. Otro problema, ya lo comentamos en un momento, es el teletrabajo. Pero otro problema es la convivencia a largo plazo con alguien. Esa convivencia a largo plazo con alguien es que cuando tú te vas por la mañana de tu casa a trabajar, pues te fuiste por la mañana a trabajar y volviste al mediodía hacia casa a comer y a la noche y tal. Entonces, ambas las personas de ese tipo de relación, esposo y esposa o padres e hijos, tienen descansos en la relación a lo largo del día, cosa que ahora no se da. Entonces, muchos terminan tirándose los trastos en la cabeza simplemente porque no saben convivir el uno con el otro. Sin embargo, la parte grave de esto es las mujeres maltratadas. Entonces, el maltrato sí que aumenta. Si ya era un maltratador previo, ese periodo de descanso, cuando se iba a trabajar o se iba a sus cosas, él ya no lo tiene. Y el caso es que sí que se han reportado mayores episodios de maltrato en las mujeres al estarse. Otro punto son los niños. Los niños creen que están en vacaciones porque no van al cole. Y entonces, cuando intentan, digamos, domarlos. Mantienen la rutina. Exacto, para que se sienten a hacer sus cosas, para que los deberes que les han dejado del cole. Es un problema y un desgaste emocional tremendo. Otra cosa que pasa comúnmente en estas circunstancias es que se hacen lo que se llaman las compras del pánico. Es decir, cuando tú normalmente comprabas, digamos, para una semana, pues ahora compras para diez. No sea que se acabe el mundo. Y mirar, por ejemplo, lo que ha pasado con el papel toalé. Sí, sí, no, hombre. Si se acaba el mundo... Más ordenar el culo limpio que otra cosa. Exacto. Y tener reservas en casa por si se acaba el mundo. Exactamente. Entonces, esto es una situación de miedo a lo que puede pasar porque no tenemos una información preclara de qué está pasando realmente, ni cuánto va a durar. Por otra parte, también está lo que se llama la posibilidad de la muerte. Entonces, prefiero tener mi miedo aquí en casa, lleno de cositas, de cajitas, de latitas, de lo que sea, a tener miedo a morirme por allá afuera y quién sabe qué me puede pasar. Y también en esas circunstancias, esas compras de pánico, una cosa que muestran es que se convierte en la filosofía del porculismo. A ti que te den por culo porque primero estoy yo. Eso es. Así de simple. Y vamos a salir mejores, Camilo. ¿Ah? Y vamos a salir mejores de esta pandemia, fíjate. Yo no sé qué decirte, pero menos mal que los suicidios sí han aumentado, los asesinatos no, o por lo menos eso nos dicen, pero yo habría pensado más lo segundo que lo primero. Sí, ¿no? Uno puede que te ayude a descargar angustia y ansiedad, pero lo otro lo aumenta necesariamente. Entonces, ¿cuándo dice uno qué hay que hacer para controlar este problema? ¿Cuándo dice uno qué hay que hacer para controlar este problema? ¿Cuándo dice uno qué hay que hacer para controlar este problema? Es decir, hay que hacer una rutina. si tú te levantas a una hora a esa hora te levantas, si desayunas a una hora, a esa hora desayunas si te pones a trabajar, te pones a trabajar a esa hora y así, vas siguiendo una rutina día a día es una, en los manuales de supervivencia, hay algunos manuales de supervivencia que son muy famosos pero dicen que el de, yo no lo he leído todavía y mira que quiero conseguirlo el de, el manual de supervivencia del ejército de Canadá, dicen que es una maravilla porque a todo posible prisionero se lo hacen enseñar para que establezca esas medidas para poder sobrellevar el encarcelamiento mientras están confinados porque la cárcel es un confinamiento y lo liberen o se acabó la guerra o lo que sea pero una de las pautas importantes que pone es eso, establece rutinas la otra pauta importante que pone el manual es, haz ejercicio todos los días un poquito en cuanto sea pero porque el ejercicio no solamente te va a fortalecer te va a mantener con una sensación de ánimo por la liberación de las endorfinas que produce el ejercicio sino porque mitiga la ansiedad esa sensación de ¿qué voy a hacer? ¿en qué estoy metido? pues el ejercicio hace eso entonces pues bien sea que te pongas a hacer sentadillas o como tengo yo en la cochera de mi casa una cinta de andar y una bicicleta estática lo que sea o ponte a bailar porque bailar es un ejercicio aeróbico que puede ayudar bastante otra cosa que también es importante en este caso es aprovecha la luz del sol hay mucha gente que con esto de que como estamos confinados pues me levanto a las 12 me acuesto a las 10, 11 de la noche estoy viendo televisión hasta las 5 o 6 de la mañana y me voy a dormir pues no porque esas alteraciones de los ciclos de luz y sombra son importantes para que el cuerpo funcione correctamente entonces si haces ese tipo de cambios en los horarios vas a afectar negativamente a tu cuerpo entonces lo hablamos en un programa anterior hay que tener resiliencia es decir tener esa capacidad o fabricarla o crearla para que aprendas a tolerar los cambios y las situaciones adversas que se nos vienen encima conéctate por el medio que sea que vas a hacer un zoom un whatsapp eres partícipe de una partida de un videojuego en el cual puedes hablarlo con tus compañeros de batalla de fútbol de lo que sea conéctate busca clases mantente tu cerebrito activo entonces busca clases de algo aprende algo nuevo si no lo sabías pues hay que aprenderlo ahora es un momento para poderlo hacer o puedes asistir pues de manera virtual para los que son muy religiosos en servicios religiosos que los hay de todos los estilos o en eventos culturales hay listas de muchos museos óperas y cosas por el estilo que han dejado abiertas sus canales para que la gente pueda acceder a ellos gratuitamente el museo del prado en tiktok es espectacular sí a mí me llegó el enlace de la sinfórica de viena que es una maravilla también bueno hay que hacer ejercicio pero ejercicio que tenga una relación más espiritual entonces haz yoga haz tai chi pero lo que se recomienda mucho es hacer el mindfulness es decir meditación porque todo eso va a ayudar a centrarte a ponerte la cabecita en un mejor sitio entonces bien sea porque hagas un cursillo viéndolo en youtube o en una aplicación del móvil o en lo que tú quieras yo conozco mucha gente que se ha apuntado a hacer yoga por internet entonces dan clases de yoga por internet que es una maravilla entonces tú ves la pantalla así del zoom y todos ahí bueno yo eso no lo puedo hacer porque no tengo esa flexibilidad ni de coña yo lo he intentado pero no eso mantén limpia tu casa la limpieza no es la limpieza de me toqué el popito y el gel y el no limpia limpia barrela pásale la mopa limpia las estanterías sacude las cosas el rumbito manténlo limpio determina normas que faciliten la convivencia con la gente es decir si antes no estabas acostumbrado a estar todo el santo día en casa y ver a tu mujer hacer las cosas que hace pues no empieces a darle la lata y ella no estaba acostumbrada que él estuviera ahí estorbando aquí y estorbando allá voy a limpiar voy a limpiar el salón gata de ahí no pues hay que ponerse normas mientras yo arreglo el salón tú prepara el desayuno mientras estoy en la cocina tú vete para el salón a tu teletrabajo lo que sea duerme las ocho horas reglamentarias ahora no hay excusa de que no que es que me salí con los compis a tomarme no sé qué en el bar y entonces llegamos tarde y no no hay esa excusa entonces duerme tus ocho horas y en algunos sitios sí que lo recomiendan adopta una mascota claro que para mucha gente eso de adopta una mascota es un problema para otros es una excusa buenísima para salir a pasear a la calle yo es que adopte un pez Camilo se llama Iñaki pero se llama Iñaki William pero claro ese sí no le puedes poner un collar para sacarlo a pasear mira porque yo he visto sacar a pasear mascotas que son de lo más absurdo que te puedes imaginar pero incluso en internet encontrabas gente que alquilaba sus perros para sacar para que los pudiera sacar a pasear pero es que es una de esas cosas que es sabida que las mascotas ayudan a retardar el envejecimiento ayudan a retardar los trastornos cognitivos ofrecen compañía reducen la presión emocional pero también reducen los eventos cardiovasculares fíjate cosa que es que es importante entonces es también una opción pero recordar siempre que las mascotas no son juguetes si las mascotas no las compras porque es un juguete y cuando me aburrí el juguete pues lo tiro a la basura eso sí pero sí tener en cuenta tener en cuenta que todas estas actividades cuanto mejor pautadas las tengas mejor beneficio te van a dar para sobrellevar la cuarentena y en este momento con lo que se nos viene con la cuarta ola con las posibles restricciones que vamos a tener y porque de aquí a que la vacuna haga algo vamos a confinamiento seguro ¿sí? seguro por lo menos el resto de Europa sí aquí ya no sé pero el resto de Europa seguro porque los alemanes ya lo han advertido y han dicho que que es probable que a partir de la Semana Santa estén en confinamiento bueno Italia ha estado también en confinamiento y volverán y volverán casi seguro y Francia también los ingleses como van a toda pastilla con su vacunación quién sabe quién sabe pero ya ayer el Johnson advertía que la variante británica mala porque acuérdate que hay dos variantes británicas la de Manchester y la de Liverpool pues la de Manchester la mala parece que está cogiendo carrerilla y él dice y mira y él dice que la la gran ola de la variante de Manchester va a venir porque la han traído los del continente a la isla madre mía que te tengo que despedir que recuerda que el sábado a las dos de la madrugada son las tres le voy a pedir a Maribel que nos despidamos son y cincuenta y ocho con la primera canción que pusimos en el programa que eso que recuerda que a las dos de la mañana este sábado son las tres que perdemos una hora de sueño para este fin de semana que el fin de semana no estarás porque es festivo es viernes santo supongo así que Irene estará contigo dentro de dos semanas ya en pleno mes de abril exactamente así que me da tiempo de pensar algún tema interesante de aquí a entonces cuando ya vuelvas ya estamos en mitad del mes de abril imagínate cómo pasa la vida viernes de dolores inicio de la semana santa esta típica que nos toca vivir y yo he puesto porque es que yo soy muy bufrada ya lo sabes entonces yo he puesto una canción que me gusta mucho que es la coronación de la esperanza Macarena de esa calle Becker que es la que sale la esperanza Macarena y me quiero despedir con esa canción de Abel ahora mismo no me ha pedido Abel Moreno se llama el autor de esta canción y lo dicho a las siete y media les cito los servicios informativos de IMAX Televisión para contarles toda la actualidad de la provincia y de la región estamos en medidas restrictivas y suena la música sonrían y sean felices el lunes volvemos aquí en Onda Cero Portiano en el magazín de más de uno Portiano adiós ¡Gracias!